Hola, como están apreciados amigos y televidentes de este gran proyecto que por varias décadas llevamos adelante como es el proyecto Historia Viva. Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre dos personajes olvidados en el tiempo entre 1978 y 1979, hace 40 años que dejaron de estar con nosotros, sin embargo, dejaron una huella indeleble, una huella permanente en el Ecuador. Se trata de Jorge Carrera Andrade y Jorge Icaza, dos personajes de la generación de los años 30, dos literatos diplomáticos ejercieron el periodismo, dos referentes de los ciudadanos de a pie, de aquellos que no tienen voz, y precisamente por eso hoy están en el olvido, pese a su gran legado histórico de contenido para el país, que ha quedado relegado, el hablar del Juan sin cielo, el hablar de Huasipungo, nos hace recordar, pero profundicemos un poco más de lo que significó para el país este legado. Compartamos juntos entonces lo que fue Jorge Carrera Andrade, aquel poeta periodista, vanguardista, culterano, representante del UNESCO del Ecuador, que nació en 1903, de la generación de los años 30, y cuya palabra siempre se elevó para defender a los más desposeídos. Jorge Carrera Andrade fue sin duda uno de los personajes del siglo pasado de la literatura que hoy se encuentra en el olvido, pero gracias a esta recopilación audiovisual, gracias a los contenidos que manejamos en Historia Viva, podemos traerlo de vuelta para escucharlo con sus propios labios, declamarnos sus proclamas de vida, sus proclamas de lucha social, sus proclamas de reivindicación para los pueblos. Yo crecí con vosotros, mis brazos se alargaron como ramas sedientas al inmenso horizonte. El águila de Padmos, oh gran libro volante, me enseñó el evangelio de las rocas. Yo vengo de un país anterior a Balbeck, de un mundo sumergido en el océano hace muchos milenios. He vivido cien mil domingos en la tierra y he visto sobre el surco de las nubes a los bueyes alados de Babilonia y Nínive. Uno de los grandes amigos de Jorge Carrera Andrade fue Alfredo Pareja Diezcanseco, periodista, novelista, quien también ejerció la diplomacia, fue canciller del Ecuador en la dictadura, pese a todo siempre estuvo conectado con las grandes mayorías. Él declamó alguna vez y explicó el significado de Jorge Carrera Andrade para el Ecuador y para el mundo. Creo que es de una magnitud que sobrepasa los límites de una rápida evaluación. No me parece que el Ecuador haya sido un país afortunado en el número de sus auténticos grandes poetas, pero Jorge Carrera Andrade es de los que destaca sobre cualquier tipo generacional de los poetas ecuatorianos. Sus compañeros como Gonzalo Escudero, por ejemplo, otro de los grandes poetas de su época, y que todavía no han sido superados, pero seguidos por gente como César Dávila Andrade o Jorge Enrique Adún, y creo que muy pocos o ninguno más hasta este momento, de la valía, así, de carácter, de un carácter que totaliza, da una expresión al valor poético de la literatura ecuatoriana. En esta recopilación sobre Jorge Carrera Andrade queremos mostrarles el momento en que Alfredo Pareja Díez Canseco se animó a declamar varios poemas del escritor fallecido Andrade, del escritor olvidado Andrade hace 40 años, que hoy queremos recordar junto a ustedes, para que vean que la historia del Ecuador no puede olvidarse, no puede dejarse a un lado, tiene que ser transmitida en escuelas y colegios, debemos llevar este tipo de mensaje a que nuestras generaciones nunca lo olviden. La tremenda abreviación verbal que logró Jorge Carrera con el dominio del idioma, por ejemplo, esta cosa simple, sencillísima, al parecer, intenté adueñarme del mundo con escuadrones de palabras, sólo me queda la memoria de las tropas aniquiladas, o esto otro, qué tarde empezamos a vivir, qué tarde empezamos a aprender, y cuando principiamos a saber, ya nos llega el momento de morir. Es una cosa, como Manrique, una cosa de gran elegancia, de gran esfuerzo intelectual y penetración en el misterio de la palabra, llega a esa sencillez que solamente llegan los grandes escritores, me parece, o los grandes poetas en este caso. Qué tarde empezamos a vivir, qué tarde empezamos a saber, qué tarde empezamos a aprender, y cuando comenzamos a entender, ya nos llega el momento de partir. Profundo, así era Jorge Carrera Andrade, en 1945 presentó una de las obras líricas hispanoamericanas más reconocidas, aquí una declamación de sus propios labios. Me interrogo en la noche americana, bajo constelaciones que me miran con sus ojos de puma, ¿quién soy en fin de cuentas? Yo soy el navegante que descubrió las tierras y los ríos, trazo el curso, sembró la primera semilla, fundó pueblos, ciudades y naciones. Soy el hombre que ardió sobre la leña antes que revelar los tesoros ocultos. Yo levanté la cúpula de piedra, labré, esculpí, doré la madera sagrada, hice surgir del seno de la arcilla todo un mundo animado. Soy el hombre del gremio que se lanzó a la fiesta de la pólvora, frente al adusto coro de fusiles, para mirar la imagen más limpia de su pueblo. Yo cambio de vestido según las estaciones, los climas, las edades, los países, pero soy siempre el mismo, lo delata mi frente repleta de universo. Descifré entre los astros las noticias del cosmos, recorré el laberinto de los libros hasta encontrar la toga y tu luz inmortal, sabiduría, mas todo lo perdí un domingo en el bosque, cuando el rocío me explicó llorando que la tierra es el reino de lo efímero. Soy hombre de navíos y toneles, orfebre, campesino, evanista de sombras, peregrino del mundo, novicio que pasea sus sueños en el claustro. Soy todos a la vez, en invisible suma. Un filósofo griego, un joven de bizancio, se dan la mano en la plaza de mi alma, como un rebelde, un monje, un árabe sensual, un castellano recio y un astrónomo indio de mi América. Yo soy un hombre pueblo, un hombre sucesivo que viene desde el ser original hasta formar la suma, un hombre solo. Épocas ataviadas con sus cambiantes trajes, el diverso color de los países. Todas las religiones y los mitos forman mi patrimonio y mi mano sostiene al mismo tiempo el libro y la flecha que vuela. Soy el reo y el juez, el verdugo y el mártir, el hombre de cien máscaras. Plural y a la vez único, soy el hombre del bosque y soy el bosque mismo. Esta obra se llamaba El Registro del Mundo. Años después, uno de sus grandes trabajos se llamó Juan Sin Cielo, ya para los años 70, cuando nacía el grupo Pueblo Nuevo, lo hizo canción y Juan Sin Cielo se convirtió sin duda alguna en uno de los cantos de los pueblos, del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Imagínense esto, pero matizado con imágenes allá de los años 70, hace más de 40 años ya. Juan Mellado, todos habitantes, de la tierra más bien su prisionero, sombra vestida, polvo caminante. El igual a los otros Juan Cordero, labradores los pájaros el día, mi granero de par en par abierto, con mieses y naranjas de alegría, maduraba en el poniente como un huerto. Perdí mi granja azul, perdí la altura Reces de nubes, luz recién sembrada Toda una celestial agricultura En el vacío, espacio sepultada Del oro del poniente perdí el plano Juan es mi nombre, Juan desposeído En lugar del rocío hay el gusano Un tesoro de siglos he perdido Es solo un beso azul lo que ha quedado Sobre mis hombros cúpula de hielo Soy Juan y nada más el desolado Herido universal Soy Juan sin cielo Bueno, adentrémonos ahora con Jorge Icaza Ese gran escritor y poeta ecuatoriano Rebelde, revolucionario El animal político que nos hablaba De que todos tenemos ese animal político adentro Que basta un impulso, una emoción, una ilusión Para que salga y busque conquistar el mundo con las ideas Y se encasille en los paradigmas de la política Lamentablemente tan desacreditada y venida a menos en los últimos días Guasipungo fue su obra magistral Hoy olvidada en las escuelas y colegios Por el profundo mensaje del indigenismo Y la sociedad que olvida a sus ciudadanos Eso es Guasipungo Una proclama para reivindicar las luchas sociales de los pueblos Pero sin politiquería Con esa forma de ver el mundo desde los más desposeídos Eso también era Guasipungo Escuchemos a Jorge Icaza Declamar sobre su libro Guasipungo Muy bien, Guasipungo Es el fruto No de una casualidad Es el fruto no de una improvisación Sino es el fruto de una generación La generación que nosotros damos en llamar La generación del año 30 Una generación extraordinaria Que para mi concepto Es la más brillante Que ha tenido toda la historia de la literatura ecuatoriana En todos sus tiempos A esa generación me debo De esa generación soy Y a mí me ha tocado en suerte Y digo suerte Que uno de mis libros El libro Guasipungo Ha servido de bandera De bandera de esa generación No porque el libro sea mejor o peor Sino porque el libro ha sido atacado en toda forma Y al atacar al libro Se ha atacado a la generación Y al atacar al libro Se le ha dado un valor universal Y al atacar al libro No se olvidará a esa generación Y en el ataque desmedido Que se ha hecho del libro Ustedes van a comprender Lo que fue el libro Y lo que es el libro todavía A pesar de sus 40 años de edad O cerca de 40 años de edad Hay una parte Que tal vez tengan razón Los críticos de atacar Y es que Mi Guasipungo Es una obra política Y yo digo sí Guasipungo es una obra política ¿Y por qué es una obra política? Por varias razones Pero la razón principal Es una Es hecha de un hombre Y un hombre ya se sabe Que es un animal político Uno de los grandes admiradores De Guasipungo Y de Jorge Icaza Fue Iván Egüez Otro de los grandes novelistas ecuatorianos Quien en el año de 1975 Escribió La Linares Aquella narración Que ganó el premio Aurelio Espinosa Polit Otorgado por la Universidad Católica Del Ecuador Y por su contenido La historia de esta prostituta La Linares Fue incluso impugnado Ante la Santa Sede Una de las anécdotas históricas Pero sin duda alguna Hoy nos concentramos En lo que significó Guasipungo Y las reflexiones de Iván Egüez Sobre esta obra En Icaza por ejemplo Tenemos que reconocer Que es la única figura Universal de nuestro país Guasipungo Guasipungo por ejemplo De lo que yo conozco Tiene 20 ediciones en español Algunas de las cuales Sobrepasan los 50.000 ejemplares Tiene 16 traducciones A otros idiomas Tiene 3 adaptaciones del teatro Y dos o tres adaptaciones para niños Icaza es conocido más por Guasipungo Pero yo diría que La mayor parte de su obra Está dedicada más Al problema del mestizaje Es el Cholo Es el Chulla El que aparece más frecuentemente En las páginas de Icaza Aunque lo más conocido de él Sea Guasipungo Icaza sabe recoger eso Que él llamaba El alma popular El alma de este Chulla quiteño De este Cholo Que él Por eso a lo mejor Era rechazado Porque él ponía Sobre el tapete Esto que todo el mundo Trataba de esconder Es decir Que no le salga el indio A nadie En esa misma línea Vamos a escuchar A un Jorge Icaza Hablar de sus malas palabras Hablar de por qué fue Excomulgado Hablar de por qué Siempre estuvo en contra De las élites Y los gobiernos Que se olvidaron De los pueblos La plurinacionalidad El indigenismo El campesino ecuatoriano Y el campesino Hispanoamericano Llámese indio Llámese cholo Llámese gaucho O como se llame Vive todavía En un estado De subhombre Hay que ver Por ejemplo El campesino ecuatoriano Sea este montuvio O sea este indio ¿Cómo viven? Viven en unos tugurios Viven sin luz Sin agua Envueltos Y revueltos Con los animales Domésticos Los cerdos Las gallinas Los cuíes Con una promiscuidad De grandes y chicos Sin higiene Sin médico Sin luz Lejos de la civilización Lejos de los caminos Metidos en una montaña O metidos en un páramo Había necesidad pues De decir esa verdad Con toda la truculencia Y junto con la truculencia Indudablemente Llegaron las malas palabras Llegaron las malas palabras Pero en casa ¿Cómo dice esto De las malas palabras? Y estos costeños ¿Cómo se inventan Esto de las malas palabras? Nuestra literatura pura Nuestra literatura mariana Nuestra literatura divina ¿Cómo es posible Que ponga una mala palabra? ¿Por qué no pone Este en casa Una C Y unos puntitos? Entonces yo les dije Yo no pongo los puntitos Porque con C Se escriben muchas malas palabras Y a lo mejor Y a lo mejor Mi lector Va a interpretar mal Y va a poner una mala palabra Que yo no quiero ponerla La mala palabra Es buena palabra Y bien usada Cuando expresa algo Cuando estamos Cuando está motivando Una cosa social Cuando está motivando Una ansia De un pueblo Por liberarse Cuando el coraje De los oprimidos Hace un puño Y grita al cielo Una maldición Esa es Una santa palabra Además Hablaron De que Yo ataco A la religión En realidad Yo no ataco A la religión Yo no ataco A ninguna religión Yo respeto A toda religión Y toda religión Me tiene sin cuidado Pues sencillamente Lo que yo hice Fue Atacar A los clérigos malos Atacar A esa Clerigaya Que en ese momento Era el aliado Incondicional De la gran Oligarquía Y del Apifundismo Entonces yo Y mi generación Al atacar Violentamente A ellos Tenía Que atacar ¿Por qué? No porque eran Religiosos De tal o cual Religión Sino porque Eran aliados Incondicionales De esa cosa Que estaba Manteniendo Al país En el subdesarrollo Que estaba Manteniendo Al país Atrasado Hambriento Imposible De salir De ese medio Económico Que nos había Dejado la colonia Fíjense Fíjense Ustedes Ahora Que ese Ataque Que en el Año 34 35 36 Me dieron A mí Muchos Dolores De cabeza Inclusive La iglesia Católica Me excomulgó Yo puse Desde luego La excomunión En una librería Que tenía Y se vendieron Muchos Mis libros Pero Me excomulgaron En ese entonces Ha pasado El tiempo Y la iglesia Católica Está evolucionando Está dando Una conversión Hacia el Primitivismo Cristiano Y está ya Hablando De nuevo De los pobres Como habló Jesús En el Nazareno Y conmigo Ya el caso Personal Cuando ayer Un fraile Me veía O una viata Me veía Y se echaba Una cruz enorme Ahora por Contrario En los En los casos De los conventos En los casos De los colegios Y de las Universidades Católicas Me invitan Los frailes Para que yo Hable a los muchachos Para que yo Hable a los jóvenes Y para terminar Un fragmento De Guasipungo Declamado Por Jorge Y casa Allá por los años 70 Una recopilación Que la hemos Rescatado Del cine Al video A la digitalización Y que ponemos A su consideración Cuchilla Ay Cuchilla Ay Bonita Casa ¿Quién Ha de cuidar Tus puerquitos Porque te vais Sin llevar Cuisitos Ay Cuchilla Ay Bonita Casa Cuchilla 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 ¿Por qué dejando un solito? Quierga de sembrar pizenguas y bongo. Quierga de cuidar al guagua. ¡Ay, coche ya! ¡Muñita ya! Vamos a coger liñito en monte. Vamos a coger silvita para aquí. Vamos a caer nas el río para lavar patas. ¡Ay, coche ya! ¡Bonita ya! ¿Por qué dejando un solito? Quierga de ver si Caginete está con huevo. ¡Ay, guagua está llorando, está! ¡Mai están quejando, está! ¡Monte! ¡Oscuro! ¡Oscuro está! ¡Ay, coche ya! ¡Muñita ya! Hoy hemos hablado de Jorge Carrera Andrade y Jorge Icaza, de Juan Sin Cielo, de Huasipungo, para entender ese pasado, ese pasado de diferencias, ese pasado de abismos entre las élites que tienen el poder, que manejan el poder económico, que manejan medios de comunicación, que manejan y nos hacen olvidar estos capítulos de la historia y que nosotros desde este humilde rincón. Y que nosotros desde este humilde rincón pretendemos impedir que se olvide, compártalo, distribúyalo, por favor, si ustedes quieren que esto sea presentado en sus colegios, en sus escuelas, estaremos gustosos de ir para que nuestras futuras generaciones tengan esa conciencia libre de entender que podemos ser mejores en base de la historia. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.